Orgullo UNAL En la publicación 2020 del QS World University Ranking, dentro del escenario de América Latina, la UNAL lidera como institución pública del país al ubicarse en el puesto 10 entre 400 instituciones. En este Orgullo UNAL nos acompaña el profesor Carlos Garzón Gaitán, director nacional de Planeación y Estadística. Los rankings QS de Latinoamérica, en su interés de medir el desempeño y calidad de las universidades de la región, establece una serie de indicadores de los cuales el 50% corresponde a lo relacionado con la reputación institucional. Y ellos se miden a través de dos grandes encuestas mundiales, una a académicos y otra a empleadores. En estos indicadores, la Universidad Nacional de Colombia se posiciona como la número uno en el país. Estos resultados reflejan el reconocimiento de la calidad de la formación integral que se imparte y del proceso de investigación que se desarrolla en la institución como generadora de nuevo conocimiento. Adicionalmente, reafirman la misión universitaria de entregar a la sociedad y al mercado laboral profesionales que respondan éticamente y con un elevado compromiso social. Los parámetros de evaluación del QS, uno de los rankings más reconocidos del mundo, están centrados en cuatro áreas de interés en las universidades. Investigación, enseñanza, empleabilidad y apertura internacional, las cuales se determinan mediante siete parámetros. Reputación entre académicos, reputación entre empleadores, relación entre el número de estudiantes por docente, citaciones, artículos publicados por profesores, profesores con doctorado, impacto página web y redes internacionales de investigación. La UNAL obtuvo 89,4 puntos. Los indicadores de mayor puntaje fueron los de reputación académica y de empleadores, las redes internacionales de investigación y el impacto en la web. La comunidad universitaria cuenta con el respaldo institucional de pertenecer a la mejor universidad del país, acreditada y reconocida nacional e internacionalmente por sus procesos académicos y pedagógicos de alta calidad. Estudiantes, egresados y docentes, por sus calidades son premiados reconocidos y llamados a pertenecer y trabajar colaborativamente en comités científicos, programas académicos y a liderar procesos productivos para el desarrollo de las regiones. Ellos comparten y son parte del prestigio de la universidad. Somos Calidad, somos Orgullo UNAL. Es un orgullo UNAL que en el ranking que es de Latinoamérica se ratifique que la Universidad Nacional de Colombia es la mejor universidad pública del país y que por su tercer año consecutivo se posiciona en el top 10 de las mejores universidades de Latinoamérica después de evaluar 410 instituciones de la región. Resultado de nuestro compromiso ético con la sociedad que seguirá construyéndose en el proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Conoce este y otros motivos de Orgullo UNAL en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidad, somos Orgullo UNAL.